Disfrutamos de la música 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 Así, así, así Así, así Dale con la punta, dale con cantar con Laurita, Laurita González Y que vive el matrimonio, ¿sí o no? Eso, eso, eso Así se baila, así se goza, así se baila, así se goza Y Nacho, my Nacho Cuéntenos, aplausos Soy cansado señores, que vive el matrimonio, que vive el amor